¡Hola, muy buenas a todos! Bienvenidos al canal de Experimentos Caseros. ¿Te gustaría saber qué hay en tu boca? Pues hoy vamos a hacer un microscopio al asset casero. Y para ello necesitamos dos vasos de la misma altura, una jeringa con agua, cinta aislante y un láser que podéis encontrar en los chinos o en internet. Hacer este microscopio es muy sencillo, tenemos que colocar los dos vasos cerca uno del otro de tal manera que cuando coloquemos la jeringa se sostenga en ellos. Apretamos un poquito hasta que salga una pequeña gota. A continuación tenemos que colocar el láser a una altura en la que pase el rayo por la gota de agua. Os podéis ayudar de un cuaderno y nosotros pues por ejemplo vamos a utilizar una tablet que nos pille la altura suficiente. Y para que el pulsador siempre esté en contacto tenemos que enrollar la cinta aislante alrededor del botón. Y para ver lo que hay en el interior de nuestra boca tenemos que pasar el alfiler por las paredes. Y pinchamos la gota con nuestra saliva. Y ya lo tendríamos listo, tan solo tenemos que apuntarlo hacia una pared y apagar las luces. ¡Gracias! ¿Y por qué es posible esto? Es porque la gota de agua no solamente lo estamos utilizando para introducir las bacterias que tengamos en la boca, sino que lo estamos utilizando de ET convergente o lupa. La luz del láser va recta y cuando llega a la gota converge, se amplía y se proyecta en la pared. Y así podemos ver lo que hay en nuestra boca. Ampliado. Ya hemos hecho experimentos con letras convergentes, como por ejemplo el proyector para el móvil o para el portátil, pero estas tendrán más sencillas y más espectaculares. Bueno y esperemos que os haya gustado y que lo hagáis en casa. Y ya sabéis, dadle a like, favoritos, síguenos en nuestras redes sociales www.feribertoscaseros twitter.com barra epscaseros y también en Instagram www.instagram.com barra epscaseros barra baja. Mándanos tus dibujos y tus viñetas y las subiremos en Instagram para que siempre las podáis ver. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Por fin, después de mucho tiempo, la hora de decir hola muy buenas a todos, bienvenidos a canal de Experimentos Caseros. ¿Qué perfección? Es que lo tengo ya dominado. ¿Qué perfección? ¿Qué perfección? Pues hoy vamos a hacer un láser Pozoi. Pozoi ya. Pozoi. 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 Pues me la he metido en tu ojo, ¿eh? Síguenos en nuestras redes sociales www.ferible.com-experimentoscaseros www.tutel.com-experimentoscaseros ¿Qué haces? ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Nada No, ¿qué voy a hacer? Venga, el Instagram ¿Qué? No 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 Gracias por ver el video.